Y nosotros estamos entregando herramientas tangibles, no es que se dice, bueno, son técnicas que afectan profundamente el sistema nervioso y que son patrimonio cultural de la humanidad, no tienes que cambiar nada, no tienes que dejar a tu marido, no tienes que cambiar de religión ni ponerte una colita rara aquí en la cabeza, tienes simplemente que querer bajar un cambio. Las sociedades que nosotros creamos son responsabilidad nuestra, no podemos decir, uy, hay violencia en Asunción, no. Hay que ver que nosotros somos responsables de lo que pasa en nuestra sociedad, una sociedad son solo individuos en movimiento. Entonces hay que trabajar con los colegios para reducir el bullying y esa competitividad que hay entre los colegios que se forman pandillas, hay que trabajar con los políticos que están muy necesitados, hay que trabajar con el sindicato, las universidades, etc. Y esto es lo que propone el arte de vivir, entregar herramientas de respiración que trabajan a nivel muy profundo donde se revierten patrones de agresividad. Beatriz, podemos a lo mejor, como nos plantea siempre el nutricionista, dejar de comer ciertos alimentos que nos hacen daño, nos piden tomar más agua, lo que no podemos hacer de hacer es respirar. La respiración es el comienzo de la vida, la vida comienza respirando y termina cuando ya no puedes respirar más. Y la gente desconoce, excepto en el parto sin dolor y en el miedo a volar, que es el único momento donde se ha usado la respiración, desconoce la cantidad de secretos que tiene la respiración. Si lo practicas, porque hay que practicarlo, es igual que la dieta, si tú quieres perder un kilín, tienes que practicar tu dieta. Y con la respiración, yo todos los días, igual que me lavo los dientes, me lavo el pelo, me siento en mi cama y me lavo la mente. Porque algunas de nosotras dormimos en el frasco de los pepinillos así verticales y a la mañana asparcir vinagreta por Asunción. Esto es lo que hay que evitar. Lo que está diciendo. Ahora, ¿por qué hay gente que aparentemente puede manejar las relaciones? Se lleva bien con todos. ¿Y por qué hay gente que le cuesta tanto? Porque esas mentes están más serenas y equilibradas. Cuando la mente está tranquila, un tapón de tráfico no te molesta. Pero cuando la mente está alterada, te dicen, ¡ay, te tocó la lotería! ¡Ay, hay que ir a cobrar! Todo es un drama. Hasta la luna llena te irrita. Entonces, lo que hay que hacer es devolver ese equilibrio a la mente y además, como decían los romanos, mente sana, cuerpo sano. Tú arreglas aquí la azotea y de repente vas a encontrar que todas las cosas que fueron causadas por la mente, como el lupus, el colon irritable, como todas estas cosas, las úlceras, todo esto que viene de un acelere mental, se empieza a disminuir y empiezas a mejorar. Cuando hay días fatales, por ejemplo, ¡ay, esto me encanta! Esto que estamos, el secreto de las relaciones y, bueno, las caras, ¿no? Y las caras que nos vamos poniendo hay veces que con una persona o con otra o con nosotros mismos. Negociamos cuando nos levantamos. ¿Cómo nos va a ir? ¿Sabes? El mayor secreto de las relaciones es que tú te des cuenta que tú eres responsable de la relación. Siempre lo ponemos afuera. Vete a misa. Dios mío, cambia a mi marido. Dios mío, mejora a mis hijos. Dios mío, no me aguanto al jefe. Dios mío, fíjate mi suegra. ¿Alguno le escuchaste decir, Dios mío, mejora mi mente? No, lo ponemos afuera. Queremos que nuestro dinero nos haga feliz, que mis niñitos no me visitan, soy infeliz, que mi novio me haga feliz, que mi país me haga feliz y tú eres el responsable de la felicidad. Hasta que no te des cuenta que los disgustos, los enemigos, las pataletas y las rabias están en tu mente, no vamos a cambiar, porque esperamos que todo el mundo cambie y la gente no puede cambiar. Y a ti, para hacer algo práctico, antes que te vayas y nos cuentes donde oí la conferencia, cuando hay días fatales, como el viernes, que para mí fue terrible, no sé, me levanté, no sé con qué pie, y bueno, era una cosa tras otra. ¿Vos también? Hoy es tu día fatal. Bueno, ¿cómo se maneja esa situación? Primero de todo, reconocer que tengo un mal día. Como tú desconoces todavía las técnicas de respiración, y no te las puedo transmitir por cámara, porque sería como mandarte un beso por fax, hasta que no te abracen y te dan el beso, no te enteras. Pero si pudieses apelar a tu respiración y bajar un cambio, ya sería importante. Pero si no puedes porque aún desconoces, primero darse cuenta, estoy absolutamente irritado, tengo un mal día, y observar que eres tú el que está irritado, y no son los demás. Tú sales a la calle irritado y te vas enzarzando, te peleas con el taxista, te peleas con el del apartamiento, te peleas con el camarógrafo, guapísimo, sexy, que está ahí detrás, pero tú llegas a ser feliz. Sí, Beatriz lo acaba de hacer feliz. Bueno, y entonces, ¿cómo hacemos? Reconocer que eres tú el que está enojado, y eres tú el que tiene que bajar un cambio, y no esperar que estos otros, porque tú estás teniendo un mal día, cambien. Entonces, tú bajas un cambio, obsérvalo. Bueno, pero hay que reconocer también, Beatriz, que no solamente depende de vos, si llegaste y tampoco están las cosas como vos las previste, entonces, igual sos culpable. No eres culpable, tú puedes tener una mamá serena y una mamá alterada. La mamá serena llega al niñito y dice, mami, te pinté un gatito. Ay, mi amor, no tengo tiempo, sienta al gatito aquí, que en un minuto jugamos los tres. Tienes la mamá alterada, llega el niñito, mami, te pinté un gatito. Un gatito, pero no te das cuenta que estoy trabajando, vete con tu padre, no tengo tiempo, déjame. El mismo minuto, el mismo gatito, el mismo niñito, la misma mamá. ¿Qué diferencia había? La mente de la madre, el sistema nervioso equilibrado, alterado, sereno, o el sistema nervioso como rabos de lagartija. Eso hay que trabajar, eso hay que aprender, no nos enseñaron, Beatriz. No, no nos enseñaron, es lo que yo trato de decir. Hoy es la conferencia, Beatriz, ¿dónde es tu conferencia? En el Hotel Guaraní. En el hotel, a las 19 horas. A las 19 horas. Va a ser, aparte de conferencia, yo les voy a transmitir algo de respiración para que la gente se lleve algo tangible, que no sea solo bla, bla, bla. Y que la gente vea que en poco tiempo uno puede sentir un cambio y puede experimentar algo y se lo lleve a su casa. Es verdad, yo hice el curso 1 del arte de vivir y fue fabuloso. Te has puesto mucho más guapa. Por supuesto, y ahora tengo que retomarlo. ¿Podés regalar un pase a mi gente? Absolutamente, dos también. Dos pases regalamos, chicas, estén atentas a... Estén atentas. Ah, ya, ya. Estén atentas, entonces, pónganse a escribir y regalamos dos pases para hoy a las 19 horas. Perfecto. Gracias, Beatriz. A ti, Pelusa. Gracias. Un amor. Gracias, como siempre. Tantos años. Una mujer encantadora y ya no tuvimos tiempo de preguntarle en qué momento hizo ese click y pasó a ser lo que es hoy. Tu piel electrodoméstico te regala lo que vos estás queriendo. Y es tan fácil, pero tan fácil, porque tenés que entrar a la página www.tupisa.com.